Muy buenas mi gente que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal El día de hoy les quiero agradecer por los 2100 suscriptores al canal Y muchas gracias a todos y vamos a seguir haciendo vídeos para el canal Hoy les traje esta aplicación espectacular para descargar música y descargar álbumes en alta calidad Esta aplicación se llama AIDS Esta aplicación lo vas a encontrar en mi página de Mega Yo te voy a dejar el link abajo para que lo puedas descargar gratis La aplicación solamente pesa 2 megas Vas a descargarlo Después vamos a instalarlo y vamos a buscar cualquier tipo de música Por ejemplo voy a buscar este moderato Y ahí va a salir Y amigos eso ha sido todo por hoy Hasta luego